El Ministerio de Alabanza Católica, Clave de Fe, de la Parroquia San José Obrero de la Ciudad de Santa Ana, llevará a cabo el próximo 30 de noviembre una excursión a la Ruta de las Flores, visitando Ataco, Apaneca y Huayúa. Vamos a salir a las 6 de la mañana, de ahí del Redondel del Palmar, nos dirigiremos hacia Ataco. En Ataco vamos a estar de 8 a 10 de la mañana, para aquellas personas que son católicos y que les gusta vivir misas en pueblos así, en ese lugar a las 8 de la mañana ya esperamos estar ahí para que puedan disfrutar de la Eucaristía. De lo contrario, pues las personas pueden disfrutar también de lo que es el pueblo de Ataco, toda su gastronomía, todas las artesanías que se tienen en dicho lugar. Luego a las 10 de la mañana partiremos hacia Apaneca, que ese día está en sus fiestas patronales, y ahí estaremos, dado que el pueblo es un poco más pequeño, estaremos una hora hasta las 11 y media de la mañana. Y a las 11 y media de la mañana partiremos hacia Huayúa, donde estaremos hasta alrededor de las 4, 4.30, para estar de regreso acá ya en Santa Ana a las 5 y media. La actividad busca recaudar fondos para la adquisición de equipo, con el fin de continuar alabando a Dios a través de su música. Una actividad siempre en beneficio de la comunidad de la parroquia, como ministerio, para seguir adquiriendo los diferentes equipos que necesitamos para animar las fiestas patronales, etc. Entonces, nosotros estamos trabajando y todas estas cosas nos ayudan, dado que, por ejemplo, ahorita no contamos con ningún tipo de equipo de sonido, y entonces a las actividades que vamos tiene que haber obligatoriamente sonido. Pero primero Dios, el próximo año, vamos a, con estas actividades que se van realizando, poder concretar la compra de un sonido por el ministerio. El grupo está por cumplir su primer aniversario, y a un corto plazo, esperan impulsar nuevos proyectos para beneficio de la comunidad católica. Estamos a punto de cumplir un año, el 21 de diciembre próximo, estaremos incluso celebrando con alguna otra actividad por ahí, cumpliremos un año de haberse fundado el ministerio en la parroquia. Actualmente, habemos más o menos 15 o 17 integrantes, los cuales estamos conformando el ministerio, tocando desde ritmos tropicales, ritmos también baladas, también rock, un poquito de, somos bastante versátiles, incluso tenemos a futuro la posibilidad o la inquietud de fundar también un poquito una escuela de música, y también de comenzar a trabajar en el aspecto también de música andina. La invitación está hecha para que asista a esta excursión y conozca más sobre los pueblos vivos de El Salvador, a la vez que colabora para que el trabajo de este ministerio continúe. Entonces la invitación es para que ustedes nos acompañen, vale solo 5 dólares, los vales están a la venta en la oficina parroquial de San José Obrero, y también nos pueden contactar por medio de la página del ministerio que se llama Cristo y su banda clave de fe, es la página de Facebook, por ahí pueden encontrar toda la información. Con imágenes de Santiago Ayala, informó para Santa Ana TV Digital, Arely Parada.